Es una jornada de charla-debate donde vamos a analizar la ley de víctima tanto nacional como provincial y vamos a establecer para que la gente conozca cuáles son los derechos y garantías que tienen las víctimas de los delitos dentro del proceso penal. Especialmente los delitos contra la violencia de género y los homicidios o lesiones culposas o homicidios culposos que son los delitos que generan mayor preocupación social. Somos abogados del pueblo y venimos trabajando, articulando con los distintos organismos del Estado, con el Consejo de Abogados, con Madres del Dolor, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de la Mujer, articulando políticas públicas a los efectos de mejorar la calidad de justicia y el servicio de justicia. Como decía el doctor Tapia, se dio un avance a nivel nacional con la sanción de ley de víctimas y luego la rioja que se adhirió, pero le falta algo muy importante que es lo que estamos impulsando todo. Una presentación ante la Cámara de Diputados de los efectos que esa ley se complete con la creación del defensor de la víctima, que no es tan solo un abogado que se encargue la defensa de la víctima, sino también todo un observatorio donde haya psicólogos y otros profesionales que puedan dar contención, no tan solo a la víctima, que a veces la víctima es fatal, sino también al entorno familiar. Lo principal es, en todo caso, formar profesionales idóneos, para que en todo caso conozcan toda la temática puntual que hoy estamos presentando. Son nuevas visiones, nuevas dimensiones, nuevos catálogos de derechos, en todo caso, que vamos a presentar y que, como decimos, lo necesario es que se haga la difunción, porque mucha gente conoce de la existencia de la ley, pero también hay muchas otras personas que no conocen cuáles son los derechos que contempla la ley. Así que puntualmente es la de formar profesionales idóneos y, en todo caso, desarrollar otras tantas más actividades en conjunto con la agrupación y con las cátedras de la carrera de abogacía, procuración o escribanía.